¿Estamos comenzando en vivo ya? Pero estamos... Y como buenos panameños que ahora somos, ya que hemos tenido la oportunidad de recorrer todo el país, Carlos y yo quisimos pasar un domingo típico de los que viven en la ciudad de Panamá. Todos los domingos de 8 a 1 y 30 de la tarde, calles de la ciudad cierran su acceso vehicular para permitir a los panameños pasar un día al aire libre en bicicleta, que por cierto son alquiladas gratuitamente gracias a la alcaldía. Lo más lindo de nuestra visita a la ciclovía no solo fue conocer las costumbres domingueras de algunas familias de Panamá. Nuestros televidentes, los de Café CNN, dijeron presentes, sobre todo mis venezolanos, mis compatriotas, que ahora son toda una comunidad en el país. Y con bandera tricolor y en dos ruedas, recorrimos con nuestros amigos de Café, la ciudad. Veamos. Continuamos transmitiendo desde esta hermosa ciudad de Panamá, desde la séptima cumbre de las Américas. Pero durante toda esta semana, aquí en Café CNN, tenemos la oportunidad de analizar distintos aspectos de este hermoso país de Panamá. Y el tema de hoy tiene que ver con los tiburones. Un animal que está en peligro de extinción y me llamaba la atención muchísimo, cuando estaba leyendo un artículo que decían que se puede seguir a estos animales en línea por el mundo, gracias a una geo-search, que puso un rastreador satelital en tiburones de más de una tonelada, y de entre 4 y 5 metros de largo, y permite conocer su comportamiento y censar la población. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida a Juan Manuel Posadas, que es gerente de ciencias, gerente de ciencias que está acá justamente, para hablar del tema, sobre este tema. Y justamente, Juan Manuel, ¿por qué? Un gusto estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Por qué no nos cuentas de este tema que hay, de la forma que pueden monitorear y censar los tiburones? Sí, bueno, la Fundación Marviva, así como muchas otras organizaciones no gubernamentales, están preocupados por la salud de los tiburones, ya que son unas especies muy importantes en los ecosistemas marinos, que tienen unas características... La Fundación Marviva, así como muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos esta cobertura especial de la ciudad de Panamá. Les saluda Carlos Montero, estamos ahí saludando a la gente, el equipo de producción de Atlanta que me estaban hablando, un abrazo a todos, especialmente a Gina Sandoval. Bueno, les quiero decir lo siguiente, estamos en esta ciudad y uno de los puntos que los turistas quieren visitar indudablemente es el canal de Panamá, una obra espectacular, una obra majestuosa que llena de orgullo.